Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenas a todos, hola Jota Hola que tal, estamos aquí para abrir la caja de... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabéis? El Sol and Solfery set de complementos, las formas fantasmales de los héroes ¿Qué trae esto? ¿Sabéis? ¿Qué trae esto? Pues trae los héroes pero en formas fantasmales ¿Y qué héroes son? Pues los héroes de la caja básica que están aquí Bueno, los de la caja básica no están así de bien pintados Bueno, en la caja básica están así en gris, pero nosotros lo hemos pintado Bueno, nosotros no, tú, sabes que yo no pinto un carajo Pues estos héroes en formas fantasmales, vamos a ver ahora Bueno, pues venga, lo que vamos a hacer, si eso, le quitamos el precinto Abrimos la caja, vemos el contenido y comparamos los héroes con los héroes ya pintaditos O bueno, esto lo ponemos por detrás para que veáis el color que tiene normalmente Con los de su forma fantasmal, que son los que vengan aquí en el interior Y además, me parece que trae algún componente más Así que venga, vamos a quitar el precinto y vamos a ver el contenido de esta caja Ya Jota le ha quitado el precinto y... Ups, creo que se abre por aquí No podemos verlo todavía Bueno, ¿qué es lo que trae? Pues sete complementos Loterio se vuelve real, usa las miniaturas de las formas fantasmales Y tus partidas serán aún más vistosas Y viene contenido, cinco figuras de plástico y diez cartas de talentos Que pone con naturales, ¿vale? Que serán, imagino, los que se pueden coger los héroes Sin ser específicos de los héroes Imagino yo Vamos a ver lo que tiene Bueno, vemos que no tiene la caja de saber de una forma muy particular Y vemos que pues trae una especie de... Bueno, es pollitillo, explicarte lo que trae, ¿no? Que trae, bueno, trae publicidad de todas las expansiones De esta primera oleada de expansiones de Soran Sorcery Y por el otro lado, pues, es la explicación, imagino, ¿no? Reglas para las cartas de talentos con naturales Cuando un héroe desea una gesta o una campaña por primera vez Roba dos cartas de talentos con naturales Que son estos, ¿vale? Al azar, escoge una y asignasela Una vez asignada no puedes eliminarla ni cambiarla Y tampoco cuenta como carta de poder ni de talento Por lo que respeta la asignación de estos según la esquema de Psyche Así que estas son cartas especiales que no cuentan Como las que vemos en el juego base Pero se puede jugar de forma opcional con estas Y señala de un héroe a lo que es la partida, ¿vale? Y esto pues está presentado y te voy a quitar el precio interior con el cúter Y mira que curioso que viene la caja Tiene como una tapa transparente Sí, además que eso está guay Porque, bueno, en realidad los héroes fantasmales Yo creo que no hace falta pintarlos Porque está guay que sean fantasmales, ¿vale? Pero si se pintasen con esta cuna estaría genial, ¿eh? Bueno, ya quito el precinto Vamos a ver los talentos con naturales Las cartas de talentos con naturales Que seguro que tenéis curiosidad Como yo también, ¿vale? Carta de talentos con naturales Viene por detrás, fijaos Que como carta de talentos con naturales Tienen todas lo mismo Sí, todas las partes que es lo mismo Y fijaos lo que viene Viene Enfoca, enfoca Oye, pero estoy quitándose ahí, ¿no? Las mínimas, las pongo por este lado Las pongo por este lado Y por aquí lo veis también Cuando un ERE se une a una gesta o a la campaña Porque viene a ver Bueno, lo que explica hace un momento, ¿vale? Todo lo que le he dicho hace un momento Pues lo tenéis ahí delante, ¿vale? Y vienen unas cuantas cartas Que viene, fijaos, una carta No sé si se habrá visto un poco borroso, ¿no? Pero bueno Vienen cartas de estas, ¿no? Por ejemplo, apostador El grupo empieza con 10 monedas por actos Fijaos A ver, lo quito un poco Bueno, hay un montón de cartas Apostador Malabarista Armero Temeridad Nobleza Erudición Estapa es bárbaro Estibador Bueno, pues Eventos con natural Este da monedas Este da uno más de mochila Por ejemplo Fijaos Este da uno más de mochila Este, por ejemplo Para Emporio Este menos uno de vida Pero puedes sufrir uno de vida Para superar automáticamente Una tirada de protección Pues no sé Pues más cositas Un montón Pues eso Cartas Y luego pues las minis Ya fantasmales ¿Vale? Pues cuando muere un héroe Pues Le pone su forma fantasma Y ya sabe que está muerto No hace falta ¿Estaba muerto o no estaba muerto? Pues ya se sabe directamente viéndolo ¿Vale? Esto es una cosa muy coñera Y la verdad es que Está guay Cuando mueren así En forma fantasmal Pues fijaos Es la misma mini Pero en forma fantasmal Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Aquí arriba Pues venga Yo cojo el héroe No, venga La misma mini Con su forma fantasmal Pues sí Es más vistosa Se notaría que está En forma fantasmal Cuando sí Cuando no Y más así Con los minis Pintados También por side Bueno Y queda la última Que si quieres Lo enseñas tú Que es el arquero Y como os digo También viene con Lo que es la cuna ¿Vale? Y con los talentos Con naturales Que los talentos La verdad es que Vienen muy guay Para pues eso Si quieres meter un personaje Por ejemplo Fijaros esta de aquí Está coloso En plan Te la coges Y te da Tres más de vida Pero te quita Una movimiento Y una acción Parece ¿No? Sí, una acción Bueno Bueno Son opciones Para meter las partidas De Sol and Surgery Igual podríamos cambiar El sitio de estas Y ponerlas aquí Sí, verdad Ahí estamos protegidas Bueno Oye, bueno Igual es mala idea Que no sé dónde estaba Esta guardada Que la sacaba J Sin que la haya visto Bueno, pues ya está Este es el contenido De esta caja De este set De componentes ¿Vale? He tapado Para que no lo veas Las formas fantasmales De Sol and Surgery Esta es la Bueno, una de las Pequeñas expansiones Pequeñitas Que han salido En esta primera oleada De expansiones De Sol and Surgery Y ya está Este ha sido el contenido De la caja Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Le podéis dar me gusta Suscribiros al canal Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós